¡Adiós! ¡Hola, estoy diciendo backstage! ¡Hola! ¡Hola! ¡Backstage! ¡Hola! 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 ¡Saludos de la cámara! ¿De dónde eres? ¡Nos hemos tomado nombre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un poco de gritos! ¡En Black! ¡Qué traición! Me gusta En Black, BTS, EXO Y Black, BTS ¡Bien! ¡Backstage, backstage! Yo haciendo backstage ¡Backstage, backstage! Me da... ¡Color! ¡Bien! Me da backstage ¿Estás pasando bien? ¡Bien! ¡Hola! 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 ¿Algo para sus fans? ¡Hola! 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 ¡Maki Popper! ¡Esta es la... ¡Maki Popper! ¿Es muy difícil ser más Maki Popper? ¡No! ¿No hace con gusto? ¡Sí! ¡Con mucho gusto! ¡Ah ya! ¡No! ¡No! ¡Ya no son para nada! ¡Rat ¿Cómo se llama? ¿Qué le parece? ¡Ratéuado! ¡Ya! ¡Ratéuado! ¡Maki Popper! ¡Ratéuado! ¡Ratéuado! ¡Nar despres! ¡Haz! ¡Nar despres! ¡Eh! ¡Haz! ¡Haz! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si te pasaba la noche, ¿quién hizo? Hola chicos Aquí estamos grabando un examinado ¿Cómo se se llama su equipo? ¿Lupo? ¿Cómo se llama? Lalo Lalo ¡Nombre! ¿Y tu nombre? ¡Nombre! ¡Nombre! ¿Posición del grupo? ¡Nombre! Yo por ti quedando Mi nombre es Kiti, hago sucio, soy Liner, ya me vocalizo en Liner. Hola, nombre, posición en el grupo. ¿Cómo se llama? Me llamo Joya y me llamo Kati. Mi nombre es Liner, pero soy sucio. ¡Fuera! ¡Que le vaya el próximo vídeo! ¡Lo veremos! ¡Listo! 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 ¡Allá!